Y esto para las alumnas de la High School de San Antonio ¡De pingüinito! ¡Hola! ¿Qué ha habido? ¿Qué ha dicho? ¿No te había visto desde la última vez que los vimos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no me iba! ¡No me iba! ¡Sin faltar el zapatón! ¡No me iba! ¡No me iba! ¡No me iba! ¡No me iba! ¡Sí! ¡No me iba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.